¿A quién vas a ir a ver al festival? Oh, está difícil la cosa, pero yo creo que... No es posible que a mi lado... A mí me gusta mirar a la gente a los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me deja mirar a los ojos! ¿Cierto? ¿No? A ver, a ver, a ver si quiero yo les quiero decir algo. Escúcheme algo. ¿Qué pasa? Yo quiero ir a ver a Luis Miguel, pero Luis Miguel no quiere que nadie lo mire al ojo. No, pues nada de cosa que no... ¿Te va a escuchar que está allá? ¡Oye, Luis Miguel! ¡Te queremos mirar a los ojos! Chicos, reina, estupenda la reina del pueblo, chicos, sí. Valeria, otras no. Porque como dice el slogan, Ortega... ¿Cómo dice el slogan, chicos? ¡Lembrá, pita, ortega! ¡Lembrá, pita, ortega! ¡Lembrá, pita, ortega! ¡Lembrá, pita, ortega! Gracias por ver el video